¿Es caray? ¿Es caray? ¿Es caray? Ahora ustedes vienen a conseguir matrimonio para formar un hogar donde se convirtan que pique en comer esto. Que es agua que recuerden que somos pisados y todo como se convierte. Sean bienvenidos y así ven junto, pero denle la denuncia. Ahora que van a recibir el sacramento. a ella, a él ¿y usted? ¿y usted? ¿y usted? ¿está muy bien? sí primero a él y luego a ella sí, gracias ¿tienen que entrar juntos, padre? ¿tienen que entrar juntos? ¿sí? ¿o él que entre con Ramón? ¿ella? ¿y ella juntos? agarra, no se te vaya bueno, invitamos al señor pues que el señor los bendiga siempre y en las buenas y en las malas que esté con ustedes y ustedes con él para vivir en paz vivir en concordia y desde luego en amistad una de las cosas muy importantes que vamos a escuchar en las lecturas es saber vamos ¿sí? sí ¿sí? sí hace días gracias no sí ¡Gracias! 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 Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hemos reunido aquí, hermanos, con mucho gusto, para asistir al matrimonio eclesiástico de estos hermanos nuestros, Valente y Sarai, que quieren orar sus vidas ante todos nosotros y con la bendición de Dios. ¡Gracias! 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 Proclamemos su amor y a pastilla, su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación, sus maravillas. Cantemos al Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia y lleno de poder está su término. Cantemos al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cristo es la justa de una de las naciones en la energía del pueblo Israel. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, San Señor. Amén. Un par de tórtolas y dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, para un justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño, el niño Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ¿qué puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo había prometido? Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que cualqueden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y en ti, una espada que atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Sienta en este momentito. Saraví y Valente, creo que la palabra de Dios les dice mucho, como a cada uno de los que estamos aquí presentes. Todos queremos ser fieles a Dios, pero a todos se nos disculta. Hoy se nos presenta una pareja muy especial, uno niño, José y María, cumpliendo con la ley que notaba la religión que en ese tiempo, la ley judía, de llevar a la presentación a quien había nacido a los 40 días. Los inculcidaban a los 8 días, pero los llevaban al templo a los 40 días. Muchas de esas tradiciones todavía siguen ahora, pero no tiene ningún sentido si no van enraizadas en la familia. Que en la familia es donde está el futuro de cada persona. Que en la familia, con el padre y la madre, es donde se forjan los grandes héroes o también los grandes traidores. Todo depende de cómo se vive la palabra de Dios en la familia. Hoy San Juan nos lo dice de una manera muy clara, muy contundente. El que diga que ama a Dios y no ama a su propio, es un mentiroso. Y el que dice que quiere a Dios, que alaba a Dios y aborrecha a tu hermano, es peor. Es un mentiroso y Dios es enemigo de la mentira. Por eso en el matrimonio, una de las cosas que debe siempre sobresaltar es la verdad. La verdad, la sinceridad. Es difícil, es muy difícil vivir diciendo siempre la verdad. Por alguna razón queremos cambiarle un poquito para que no se haga feo, para que no se enojen, etcétera, etcétera. Pero la verdad, dice también el Evangelio, los hará libres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que dice la verdad no le remuerde la conciencia, porque su conciencia está tranquila. Y el que no dice la verdad siempre está inquieto, siempre está así pajareando. ¿Qué pues te pasa? Pues eso, que no vive en la verdad y no dice la verdad. ¿Verdad? Y Dios es verdad. El verbo se hizo carne y abrigó entre nosotros, dice el Evangelio. Y hoy, ¿cómo empieza el primer párrafo de la misa? Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su propio Hijo para que el mundo tenga vida. En nombre de Cristo están ustedes aquí. En nombre de Cristo estamos todos nosotros aquí, siendo testigos en primer lugar. Pero siendo fervorosos y haciendo caso a la llamada del Señor, que nos invita a unirnos como iglesia. Precisamente la palabra iglesia quiere decir reunión. ¿Sí? Por eso, ¿por qué le llamamos iglesia al templo? Porque aquí nos reunimos. Para celebrar los sacramentos, para alabar al Señor y para vivir como hermanos. Esto es muy importante comprenderlo, ¿no? Todos somos hermanos, son hermanos. ¿Sí? En el sentido de que ya habla la Biblia, ¿sí? Y debemos respetarse mutuamente, pero a la vez están llamados a ser padres, si Dios se los concede, ¿sí? Y siendo padres deben ser ejemplo de vivencia y de fe. Esa es la principal tarea de los esposos. Aunque no sepan mucho de religión, pero es que el que tengan sensibilidad para comprender y amar al prójimo, eso es bueno enseñar a los hijos. Pues que el Señor no se bendiga siempre. Que el Señor esté siempre con ustedes. Déjense amar por el Señor. Amén, Señor. Y verán que es su matrimonio, aunque tenga muchos problemas, porque el amar a Dios trae más problemas. El ser sincero trae muchos problemas, ¿no? Por eso mejor mentimos, por eso mejor evadimos y por eso decimos mejor no voy al templo. No. Hay que trabajar por el Señor. El que no trabaja, no progresa. Si no trabajamos en la amistad con Dios, en la salvación, nunca nos vamos a salvar. Ponemos el tiempo. Voy a utilizar ese parámetro. No tengo nada en las manos. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de encontrar el matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen. Y Él, que Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir con todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Valente, Valente y Saray, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los haya presionado? ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos, si Dios se los concede, a educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia? ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro en el matrimonio? ¿Están dispuestos a ser fieles o fieles en uno al otro en el matrimonio? Los hijos son fieles en uno al otro en el matrimonio. Aquí dices tu nombre, tú y yo. Y el de él, síganlo. Yo, Valente, en este presencio, te acepto a ti, Sarai, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, de amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Sarai, te acepto a ti, Valente, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que se ha manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Los que Dios ha unido, que no los separen, que el hombre jamás, todos digan fuerte, bendito sea Dios, que los ha unido. Los anillos y las arras son símbolos de esa fidelidad y de esa ayuda mutua que se han prometido. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor a estos hijos tuyos, Valente y Sarai, y santificalos en tu amor. Y que esos anillos y esas arras son símbolos de fidelidad y de ayuda mutua les recuerden siempre el cariño que se tiene. Todos digan amén. Amén. Los anillos. Dame el anillo de ella. El anillo de él. Este es el anillo de él. Muy bien. Toma el anillo de él. Agámenla mano. Él es el nombre. El nombre. El nombre de nada más no diga. Sarai. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Sí. Como signo. De mi amor. De mi amor. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y de que siempre te seré fiel. Y de que siempre te seré fiel. Amén. 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 Valente. Recibe este anillo. Como prenda. De la bendición de Dios. Y el señal. De ser fiel. Todos los días de mi vida. Amén. Recibe también esta palabra. Que son prendas. De la bendición de Dios. Y el señal. De que no falte lo necesario. En nuestro hogar. Valente. Yo la recibo. Como prenda. De la bendición de Dios. Y el señal. De que todo. De que todo. Se va a aprovechar. Se va a aprovechar. En nuestro hogar. Regresa. Que los jueces del anillo. Incense. Espérame la Biblia. La palabra de Dios. La debe enviar. No es para que la. Tomen como. Algo. Nomás de recuerdo. Allá. Y la acuerden. De cualquier lado. Para que la leen. Si te quieren conservarla. Como recuerdo. Con precioso. Pero tenga Biblia en la casa. Es la palabra de Dios. ¿Ya? Aquí dice nuestra voz. ¿Sí? Él es la vida. ¿Verdad? Entonces. Ahí está todo. Lo que estamos haciendo ahorita. Ahí. 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 Oprendan las vidas. Se las tengan entendidas. Y el lazo. Se los ponen. Ahorita. Cuando ya estemos en la. Presentando el fan y el vino. Se los ponen. ¿De acuerdo? No se les ocurre. Ahí están pendientes. ¿Sí? Vamos a hacer la oración por toda la iglesia. Y estos nuevos esposos. Tener un trato. A ver. ¿Sí? Vamos a hacer la oración por toda la iglesia. Oremos, hermanos, a diez padres, invidándole que llene con sus dones a estos nuevos esposos y mire con bondad a toda su familia. Todos digamos, te rogamos, óyenos, para que la unión de Valente y Sarai llegue a ser para todos signos vivos del amor de Jesús con su iglesia. Roguemos al Señor, para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca. Roguemos al Señor, para que su matrimonio se vea enriquecido con una descendencia feliz, que sea alegría para el mundo y gozo para su hogar. Roguemos al Señor, para que los familiares y amigos de los nuevos esposos participen con alegría aquí en la tierra y los difuntos que ellos amaban gocen de la felicidad del reino de Dios. Roguemos al Señor, para que el Señor, en su gran misericordia, bendiga a su iglesia y santivique a sus ministros. Roguemos al Señor, para que el Señor, sea ayuda de los que sufren y llene al mundo entero con sus dones. Roguemos al Señor, si reoguemos al Señor, escucha Señor nuestras oraciones y concede con abundancia a los nuevos esposos Valente y Sarai, los bienes que para ellos te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéndate, vamos a continuar. Ponganos el aso. Amén. Bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, por este pan que muriste, junto de la tierra y el trabajo y de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor, bendito seas Señor, bendito lo que muriste, junto de la tierra y el trabajo y de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bueno, hermanos, para que ese sacrificio de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, el sacrificio que te obrecemos por esta unión sagrada. Y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor, señores, sé con todos ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza anuncial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de tal manera tan admirable que por el medio del nacimiento de los niños adornas la tierra y el acero renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo y santo el cielo, santo es el cielo, santo y santo en el cielo, santo es el cielo, Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santiviquen tus padres con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo, hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu leche extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro biso mujer y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su prevención por la caridad. Acuérdate, Recuerda a tus hijos, Valente y Sarai, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu Amor, y concédeles que la gracia de este día se prologue a lo largo de toda su vida. Recuerda, Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y llené, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dan a ser nuestro fan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz a nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diga a tus apóstoles la paz, les dejo y paz les doy, no dejate en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu ley, y conforme tu palabra, concedle la paz y la unidad, porque vivis y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Amén. Hagamos con respeto y orden el signo de la paz. Pueden quitarle el lazo. Amén. El Señor es de siempre con ustedes, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!